hola chicas bienvenidas una vez más al canal como habrán visto en el título les traigo un nail art súper fácil y una noticia más o menos positiva más o menos negativa vamos a decirlo este es el resultado sí que les voy a mostrar ahora cómo hacerlo muy fácil re mil kawaii bueno algún día enfocará ahí qué lindo y la noticia más o menos es que mi sello como ven que tiene como una especie de nebulosa en el medio se alcanza a apreciar debido a un digamos una idea que vi de pasar esmalte en el en la silicona esperar que se separe no sé qué quedó como percudido ahí se ve esa manchita ahí así que mi sello pobrecito no ha palmado porque se ve a través todavía ven que se ve bien pero con un poquito de nebulosidad así que si van a hacer esa técnica háganlo en un sello donde no lo quieran mucho porque la verdad no sé si es en todos los sellos o qué pero en este paso en fin bueno vayamos a lo que nos compete si esto este diseño es súper fácil hiper rápido de hacer vamos a mostrar los materiales bien bien vamos a necesitar obviamente nuestra base antes de esmaltar yo utilicé este color dos capas de este color que es sarasota sand que es un color nude muy bonito muy lindo y para la técnica del dry brush vamos a necesitar para estos colores son el colorama cremoso maxi color y este de nati funk carioca como les espero que les explique en otra oportunidad el dry brush consiste en abrir el esmalte limpiar bien la brochita sí y de manera aleatoria pasamos por en la uña no pero sacando lo máximo posible si yo lo hacer con la ayuda de un papel que lo tengo acá al lado porque siempre queda alguna otra gota gorda y no quiero que se me quede demasiado como me pasó acá para esto vamos a necesitar ponernos en las cutículas un poquito de látex sí pero mientras esto se sica vamos a hacer el dry brush así que vamos a demostrar mi papel o sea es un cuaderno es este que ya ven que está usado pobrecito así que vamos a sacar lo máximo que podamos lo limpiamos en el papel y aprovechamos ahora un poquito más de zoom damos pequeños toquecitos vigilando que esa gota gorda no caiga arriba de nuestra uña de manera aleatoria pueden hacerlo con más más de dos colores si quieren con los colores que quieran así que pasamos del water marble de la semana pasada un poco más complicadito a una manicura súper fácil vamos a realizar lo mismo con el color rosado una vez que lo tenemos como queremos podemos dejar el látex si quieren por las dudas si se van a estampar un diseño más para la uña entera o si es como yo que voy a utilizar dos diseños chiquitos vamos a sacarlo un poquito esto ahí yo voy a utilizar dos diseños chiquitos que es el saquito de té y los terroncitos de azúcar de esta placa que es la kawaii emoji bmx l3 24 así que voy a estampar en dos veces el saquito de té primero y los terroncitos de azúcar limpiamos cualquier bordecito que haya quedado muy bien chicas lista la mani espero que les haya gustado como quedó lo único que resta ahora es aplicar top coat espero que les haya gustado acá les muestro si queda muy lindo muy elegante acá en estas utilice un diseño más para para uña entera pero la verdad me gustó sencillo y bien fácil de hacer chicas si les gustó el vídeo por favor denle like suscribanse al canal si no lo han hecho todavía compartan este vídeo en sus redes sociales con sus amigas para que cada vez seamos más en el canal ya les agradezco por la interacción que estamos teniendo los vídeos son muchos likes muchos comentarios con sus dudas y que a poco las voy respondiendo y les agradezco por por este confiar en lo que yo les digo y que bueno que siempre si tienen sugerencias o ideas para nail art también los puedan dejar en los comentarios arriba que activen la campanita y bueno nada les dejo un beso a todas y cada una hasta la próxima bye 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 y y y y y